¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este su canal X-Nails. Mi nombre es Jimena y hoy les traigo este diseño, chicas, realizado en un encapsulado con esmaltado en gel. Y bien, si te gusta lo que ves y quieres aprender cómo lo realicé, te invito a que te quedes viendo el vídeo porque vamos a comenzar. Ok, chicas, voy a comenzar mi esmaltado en gel y voy a aplicar la primera capa que es la base coat, una capita nada más y lo voy a llevar a curar a mi lámpara. La decoración que voy a utilizar para encapsular son estas pequeñas alitas de ángel tornasolada y también voy a utilizar pigmento en hojuelas o flakes en color dorado. Voy a comenzar aplicando primero el pigmento. Si no he retirado la capita pegajosa de la base, chicas, más bien de hecho voy a aprovechar esa capita pegajosa para que me ayude a colocar tanto el pigmento como el ala de ángel. Entonces primero coloco el pigmento de esta forma y después comienzo a colocar el ala de ángel de esta forma. Si tengan cuidado, mi intención no es tapar el pigmento con el ala de ángel sino que las dos cosas se vean y se noten. Ok, y tampoco voy a saturar todo la base, más bien lo concentro un poquito más en el centro y hacia todo lo que son los costados. Vamos a dejar así la uña totalmente cristalina para que se puedan apreciar los diferentes efectos de colores translúcidos también que vamos a colocar. Ahora estoy aplicando un poco más de pigmento y enseguida para sellar esta decoración voy a aplicar una capa de finish gel o top coat a toda la uña y lo voy a llevar a curar a mi lado. Ahora vamos a darle color, chicas. Voy a utilizar estos cuatro colores. Los cuatro son de esmalte en gel. Como pueden ver ahí tengo también pequeñas gotitas de finish gel o top coat y lo que voy a estar haciendo es mezclarlo de esta forma como ven en la imagen para crear tonos translúcidos. Sí, solo quiero un poco de color nada más pero necesito que esté así translúcido para que no me tape por completo la decoración que está en la base, no solamente para crear como un efecto tipo de vitral algo así o tipo una gota de arte algo así para que la decoración que está en el fondo se note pero al mismo tiempo le estamos ya dando distintas tonalidades a la base de la uña. Entonces así lo voy a estar aplicando me estoy ayudando con un pincel liner, es un liner algo grueso, aquí no necesito mucha precisión en los trazos por eso utilizo un pincel así es suficiente y voy a estar salpicando los colores de esta manera en diferentes secciones de la uña poco a poco de esta forma hasta completar todo lo que es el color en la base. En seguida lo que voy a hacer es ya con el color puro así intenso sin mezclar con el top coat en algunas secciones también lo voy a estar aplicando así pero en pequeñas cantidades, muy poquito y de esta manera con el pincel lo voy a vetear para que se formen como grietas o manchas más pigmentadas y eso le va a dar un efecto bastante interesante al diseño. Una vez que termino ya de hacer todo esto lo voy a llevar a curar a mi lápiz. Gracias. 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 Enseguida chicas voy a aplicar un poquito más de flakes. Un poquito más lo voy a salpicar para que se note más intenso también la tonalidad dorada y también para darle como varias dimensiones tenemos uno más a más profundidad y otros más en la superficie y eso va a crear una apariencia como de que la uña está dividida en varias capas un encapsulado bastante interesante. Después lo que estoy haciendo ahora es sellar todo todo mi diseño con un poco de gel constructor transparente, una capa delgada pero esto va a ser importantísimo chicas porque el gel constructor le va a dar más dimensión o va a generar un efecto de que se vea a más profundidad la decoración. Eso cuando le da la luz crea una refracción de la luz más interesante, más potente y la decoración llama mucho más la atención, se ve más brillante y se luce mucho más en general toda nuestra aplicación. Una vez que he curado el gel limpio la capa pegajosa y voy a limar toda la superficie para que quede parejito. Aquí este clip lo perdí pero después hice un par de trazos con un pincel liner y gel negro y ahora lo que estoy haciendo es aplicar una capita de finish gel y ya lo llevo a curar a mi lámpara. Para complementar el set el resto de las uñas las hice en negro mate y ahora solamente para la uña del dedo medio voy a aplicar una bisutería, lo estoy haciendo con resina. En la parte central voy a aplicar una barrita metálica dorada que estas son decoraciones muy modernas chicas, están súper en tendencia, como que esta onda algo minimalista. A mí la verdad me gusta muchísimo y la estoy utilizando mucho por eso en mis trabajos y esto lo voy a acompañar con un poco de piedras de cristal. Utilicé este tono que se llama Vulcano. Este color cambia de color es la piedra y más o menos son los mismos tonos que utilicé para el esmaltado en las uñas anteriores. Y pues así es como queda mi set completo chicas ya terminado, así se ve. Espero que les haya gustado, aquí me puse las uñitas para que las puedan ver, aquí se las modelo como se ve ya aplicado en las uñas. Les envío un abrazo muy fuerte, las invito a suscribirse a este canal y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye!